El turismo rural también aumenta en Canarias esta Semana Santa. La cifra del archipiélago está a 6 puntos porcentuales por encima del dato 2019. Nos vamos a un alojamiento que ya ha colgado el cartel de todo reservado para estos días. Se trata de las Casas Cuevas de Artenara en Gran Canaria. Estefanía Blasio, estás en una de ellas, ¿no? Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Así es, se estima que esta Semana Santa los alojamientos rurales van a estar alrededor de un 60-70%. Pero como tú bien has dicho, estas Casas Cuevas de Artenara ya tienen el cartel de completo desde hace alrededor de un mes. Nosotros nos hemos venido para conocerlas, para verlas y también para conocer ese éxito que tienen aquí las Casas Cuevas. Nos lo va a contar, está con nosotros Miriam Rodríguez, que ya es gerente de Artenatur. Y estamos en una Casa Cuevas que esta misma tarde ya se va a ocupar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que nosotros gestionamos varios alojamientos aquí en Artenara y en Santa Lucía y en San Mateo también. Y ya desde hace más de un mes lo tenemos todo completo. Tenemos lista de espera, un poco por si hay alguna cancelación, algo de última hora, pero por ahora está ya todo ocupado. Bueno, para esta Semana Santa el principal cliente es el canario. Sí, es cierto que hasta ahora hemos tenido bastantes extranjeros, noruegos, belgas, alemanes. Pero sí es verdad que la Semana Santa es como un punto de inflexión en el que ya no vienen tantos extranjeros y los canarios son los huéspedes más comunes. Sí, comentábamos antes Miriam que incluso para la temporada de invierno son sobre todo los noruegos y que estaban viniendo hasta franceses también. Sí, es curioso, cada vez más vienen franceses, me imagino que será también cuestión de las conexiones aéreas que tenemos. Pero bueno, hoy en día con la globalización vienen casi que desde todos los puntos del planeta buscando un alojamiento diferente como es una casa cueva. Y además Miriam, parece que quien viene repite, ¿verdad? Pues sí, justo los que entran tanto en esta casa, la casa cueva el mismo, como en las margaritas, que es la que tenemos al lado, es una familia que lleva viniendo desde que abrimos, hace más de 20 años, en el 96 justo. Así que hay que repetir. Queremos explicar que no podemos entrar mucho a la casa cueva porque aquí lo que se viene es a desconectar y es verdad que entonces no funciona muy bien la línea de teléfono. Pero bueno, se los estamos enseñando desde aquí, se pueden hacer una idea. Además Miriam, yo quiero que me cuentes cuál es el lema que tienen aquí. Bueno, pues nosotros decimos que si no has descansado, si no has venido a dormir a una casa cueva, todavía no has descansado de verdad. Ah, sí, que va a haber que probarla. Pero bueno, la gente se organiza con tiempo para poder alquilarla. Como dices tú, lista de espera. Sí, desde hace más de un mes ya tenemos todas las casas ocupadas. Es verdad que la Semana Santa es una de las fechas más solicitadas de todo el año, junto con los puentes. Así que sí, por suerte, los canarios siguen viniendo y aquí seguimos con los brazos abiertos para recibirles. Bueno, ya para terminar, ¿tienen estas casas cueva Nartenara, pero también tienen en otros municipios? Sí, en la Vega de San Mateo y en Santa Lucía de Tirajana también tenemos alojamientos rurales. Pues muchísimas gracias. Pues como ves, Estivalis, hemos podido enseñar un poquito de esta casa cueva que a partir de esta tarde ya se va a ocupar por unos afortunados que van a poder estar aquí toda la Semana Santa. Desde luego yo me voy a quedar con Miriam y a ver si se lo alquilo porque eso es una auténtica maravilla de desconexión. Y tanto si se puede desconectar, Estefanía, que como bien decía, por mucho que te incorporaras un poquito más adentro de esa cueva ya perdíamos cobertura. Yo creo que eso nos hace falta esta Semana Santa. Bueno, parece ser que no nos oye porque directamente está desconectada ya en esa casa cueva de Nartenara, en la isla de Gran Canaria. Bueno, y comer rico y con conciencia es el lema de la biocrepería Risco Caído en Nartenara. Hace seis años que abrió sus puertas y apuesta por los productos kilómetro cero. Lo ha hecho famoso en la isla y es finalista de los premios Qué Bueno Gran Canaria, me gusta del cabildo de Gran Canaria y por su excelencia y con el compromiso del producto local. Y bueno, Estefanía de Blasio, tú estás en ese local y vamos a probar alguna delicadez seguramente. Oler, ya no sé lo que se huele, ya no dirás tú, pero rico, rico. Buenos días, Estivali, buenos días, Canarias. Así es, precisamente este local, como tú dices, se ha hecho famoso por esos productos frescos, por ese compromiso. Y fíjate lo que han traído de ayer por la noche, porque ellos tienen una huerta en Acusa Verde y es de donde recogen. Aquí prácticamente no hay carta, va cambiando dependiendo de lo que les da la tierra. Ese es su compromiso, pero nos lo va a contar, está con nosotros Neu Santiago, que es copropietaria de esta crepería, biocrepería. Muy buenos días. Biocrepería Risco Caído. Bueno, cuéntanos, porque tú nos vas a preparar, pues aunque aquí no hay carta, sí que hay algunos platos que están teniendo mucho éxito. Sí, y uno de ellos es un crep, que hacemos dentro del menú del día, que le ponemos escalivada y un pincho. Y el crep está hecho, este es el crep, está hecho con una cebada aborigen, de mosén, una cebada ecológica cultivada en la misma acusa. Claro, porque lo que... Harina de cebada y un poco de gopio de la misma cebada. Bueno, pues una vez que está hecho este crep, ¿qué es lo que se hace, Neu? Pues lo llevamos para adentro. Y entonces es cuando el relleno, que es donde está el secreto, ¿verdad? Claro que sí. Aquí lo rellenamos, vamos rellenándolo. Primero le ponemos unas hojitas de lechuga, de lechuga también de nuestra huerta. Le ponemos un poco de escalivada. Escalivada es un plato catalán, que a mí me gusta mucho, porque lleva pimiento de la huerta, lleva berenjena, lleva tomate y cebolla. Más fresco y posible, porque casi todo es de la huerta. Y aquí el superpincho, lleva seitan, hecho por mí, que siempre hago un seitan especiado y especial para el crepe. Y además de decoración, tú le pones también algo muy especial, que le llama mucho la atención. Un poco de vinagreta de piña, de piña del hierro. Un poco de orégano, que también tenemos en el huerto. Y unas flores así para decorar. Aquí la florecilla. Lo rompemos un poco, porque son crepes rotos. Y aquí van a la mesa. Ese es el crepe. Pues vamos a llevarlo a la mesa. Y mientras tanto, Estibaliz, te cuento que esta biocrepería ya es la más famosa. Está en el número uno de la comarca norte de Gran Canaria y se encuentra en el número 15 de aquí de Gran Canaria. Ellos, como tú comentabas, ya son finalistas de los premios. Qué bueno, están muy emocionados con esa nominación. Y no queremos terminar sin que nos terminen de explicar, porque tenemos aquí en la mesa dos platos más. Síguenos contando, Neu. Pues aquí tenemos una sopa que es la huerta dentro del bol. De un bol hecho por indio, también artesano de la FEDAC. Y que lleva de todo. Es una sopa tipo Thai. Y aquí el típico paté, que es un paté que hago con semillas y con aromáticas y cilantro fresco. Y con el pan de aquí, de la panadería de Artenara. De Miqueas. De Miqueas, de Artenara. Porque hacemos las cosas todos juntitos. Aquí trabajamos juntos. ¿Cómo se come aquí en la cumbre? En las cosas hechas en las alturas, saben a cielo. Y comemos con conciencia. Sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pues desde luego aquí decir que de la huerta a la mesa, Estivalis nunca ha sido tan evidente. Así que yo me quedo aquí en la mesa y voy a probar alguna de estas delicatessen que nunca las había probado. Pero tengo que decir que el olor es espectacular. Bueno, vas a probar ese sabor a cielo. Yo también quiero, Estefanía. Yo te guardo un poquito. Bueno, te dejo que disfrutes. Buenos días. Buenos días, Estivalis.